¡Pinche gorda! ¡Creo que ya la regamos! El regreso de... ¡Caguaman! No te pierdas la segunda temporada de esta interesante e ilustrativa serie En donde nuestro héroe vuelve a ser de las suyas Portando el logo del PRI de manera totalmente ejemplar Y en los estatutos del partido Dice que no puedo tomar caguamas Caguaman regresó y no lo pudo evitar Revive después de mí No me embriagueé Solo me tomé una caguamita Sé testigo como en su lucha contra el calor extremo Nos imparte una cátedra de cómo en la actualidad Hay destapes más importantes que los electorales Descubre cómo combate los tuitazos de sus archienemigos Caguaman Regresa con nuevas habilidades El punto más recomendado para tomar una caguama La marca más buena y cosas así Una serie totalmente ilustrativa y didáctica Esperamos suele mirar